El festival de fotoperiodismo Villa-Poslemage de Perpignan, en el sur de Francia, reúne a miles de entusiastas de la fotografía con exposiciones, simposios y conferencias. Uno de los temas que se tocó en el festival es la demanda que hay de fotos por parte de las ONG. Es cierto que las ONG están pidiendo cada vez más fotos para mostrar lo que hacen. Así pues, estas ONGs dependen del trabajo de los fotógrafos. Afortunadamente, hay becas y premios para ayudarles también. Los organizadores del festival comentaron que la prensa vive un momento de crisis y la profesión de fotoperiodismo peligra a medida que las agencias tradicionales cierran sus puertas. Por eso, muchos fotógrafos terminan trabajando en las organizaciones no gubernamentales, aunque algunos consideran que eso puede afectar su labor periodística. Podemos perder nuestra independencia porque terminamos documentando el trabajo de las ONG. Trabajar como fotógrafo de prensa es ser periodista. Es por eso que nos llaman fotoperiodistas. Y por lo tanto, debemos preservar la independencia de nuestra profesión. Hasta el 12 de septiembre habrá 27 exposiciones públicas y gratuitas. Los aficionados podrán ver reportajes sobre temas de actualidad como el terremoto en Haití, las manifestaciones reprimidas en Tailandia, historias sobre inmigrantes indocumentados en Gran Bretaña o la poligamia en Estados Unidos, entre otros.